Y en un informe de último momento le comentamos que tras su encuentro en Buenos Aires, Argentina, el presidente de China Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Donald Trump han acordado que a partir del primero de enero no habrá nuevos aranceles entre Estados Unidos y China. Asimismo, ambos mandatarios han acordado seguir hablando sobre este asunto. Les seguiremos informando.